Abrazame muy fuerte antes de irte y bésame los labios al partir Regálame esta noche tus besos y tu risa y prueba de mis labios Las últimas caricias Regálame esta noche antes de irte y bésame los labios al partir Regálame esta noche para amarte, ayúdame a olvidar que ya te vas en mí Regálame esta noche tus besos y tu risa Y prueba de mis labios las últimas caricias Regálame esta noche antes de irte y deja que mis manos te vuelvan a sentir Regálame esta noche para amarte, ayúdame a olvidar que ya te vas en mí Regálame esta noche para amarte, ayúdame a olvidar que ya te vas en mí Regálame esta noche para amarte, ayúdame a olvidar que ya te vas en mí Regálame esta noche para amarte, ayúdame a olvidar que ya te vas en mí